Mi nombre es Wanda López, soy cantante cubana y amo la música. Bueno, le estoy haciendo este cafecito a Chanel porque ella me dijo que le gustaba, entonces, por cierto, yo vivo en Carolina del Norte, pero estoy aquí en Miami quedándome en casa de una prima, hasta que pasa todo esto en My Cosmetic Surgery. Escogí My Cosmetic Surgery porque creo que es el lugar que reúne todo lo que yo estoy buscando, la profesionalidad, la seguridad y, por supuesto, ha contado con muchas, pero muchas, pero muchas personas que he visto a lo largo de los años que todas han salido perfectas. Ay, hablando como lo loco. ¿Ustedes saben quién es Chanel? Si usted no tiene dinero, no intente ni siquiera pedirle el número a una mujer. Yo soy tóxica, yo soy dañina. Es harta que me tienen, tú, 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 eres del diablo. Volaré y yo nunca he hecho tanto. Dice mi camiseta, dame bandi, no joda mucho conmigo. ¡Pobre! Celebrando por ti, mamacita, que andas bella, así calada. Ese es Chanel. ¿Y saben qué? Yo le escribí a My Cosmetic Surgery y casualmente ella está trabajando con ellos. Y cuando ella se enteró de que yo iba para allá, ella me dijo, Wanda, yo te voy a acompañar desde el principio hasta el final y entonces ahora, a esta hora, a las 9 de la noche, ella me dijo que iba a venir para acá, para que sea mi prima. Y yo le dije, ¿pero cómo que vas a venir para acá? Y me dijo, sí, 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 sí. Ustedes saben cómo es ella. Vamos a ver, estoy loco por conocerla ya. Ay, yo creo que es ella. Ay, qué emoción. Debe ser ella. ¡Hola! ¡Qué linda! Un recibimiento, porque yo amo el café. ¿Verdad? Bueno, espero que te guste este cafecito que te hice con mucho cariño. Gracias. Para agradecer. Ay, me encanta el café, tranquila. Y café cubano. Ah, thank you. Digamos que salud. Salud. Gracias. Este es un agradecimiento, no solamente por haber venido, sino por haber venido hasta ahora. Yo sé que es bien tarde, pero me dijiste que podía contar con tu apoyo. Tú podías contar conmigo desde el principio hasta el final. Yo te lo prometí y lo prometido es una deuda. Yo lo único que quiero es que cuando tú abras los ojos me digas, Chanel, estamos, muñeca. Vamos para enseñarte en dónde te van a hacer los análisis para el procedimiento. ¿Estás nervioso de algo? Te voy a tomar este café y te voy a soltar. Ok. My Cosmetic Surgery me va a ayudar a reinventarme.